De lo que será la demolición, son casi una hectárea y media lo que ocupa todas las instalaciones del DIF. Aquí, a diferencia de otros inmuebles, como el caso de Sears, aquí sí vamos a poder utilizar maquinaria pesada. Esto nos va a facilitar mucho la demolición. Estimamos que en alrededor de tres semanas quede totalmente ya demolido y lo que se nos lleve en el retiro de todo lo que es el escombro. Aquí hay algo importante que sí vamos a recalcar, que se está haciendo un desmantelamiento previo de todos los materiales que pudieran ser reutilizables, pues estaban en buenas condiciones. Estamos hablando de puertas, de ventanas, de lámparas, de muebles sanitarios, de llaves, de chapas, de todo lo que se pueda reutilizar y que realmente le pueda servir a la gente de más escasos recursos. Eso posiblemente nos lleve alrededor de una semana en el retiro de todos los elementos reutilizables.